En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Bienvenidos. Señores, En Constante Movimiento nos mantenemos y hoy los invito a que sigan esta historia de alguien que ha sabido sortear lo que le ha presentado la vida y que sin duda alguna será una historia para compartir. En Constante Movimiento con Carlos Salcido. Señores, ¿cómo estamos? Seguimos En Constante Movimiento y mire ahora con quién estoy. Llegando justamente con Carlos Salcido que nos recibe aquí en sus oficinas. Un hombre muy trabajador, con muchos planes, con muchas cosas y eso me da muchísimo gusto. Carlos, gracias por recibirnos por acá. Al contrario, hermano. Un gustazo estar contigo. El salud y... Y famosísimo, hágala. Hágala y me da... No, y mira, Charlie, la verdad a mí me da mucho gusto porque pues te conozco desde que empezaste en esto, ¿no? Ahora sí que son de esas historias que las vas viviendo, ¿no? Paralelamente y me da muchísimo gusto, pues bueno, todo lo que pues te ha dejado el fútbol, ¿no? Desde que empezaste en aquel tapatío, ¿no? Que a mí me tocaba cubrir esos partidos desde hace muchos años y de pronto, me imagino que muchas veces lo haces y volteas atrás y dices, mira, ¿no? Lo que la vida te presentó, ¿no? Sí, claro. Mucho aprendizaje, es la verdad, es mucho aprendizaje. Pero hoy en día sí nos damos el tiempito de repente de voltear atrás de esos recuerdos padres que a lo mejor en ese momento no los tenías o no los disfrutabas. Hoy ya está una foto en su momento de aquellos ayeres y de las cosas buenas o hasta malas deportivamente hablando, esas cosas tristes que a veces perdías y todo. La verdad que hoy en día es totalmente puro aprendizaje, ¿no? Vas viendo cómo vas evolucionando o cómo evolucionaste, digamos, tanto personalmente como deportivamente, ¿no? Cuando empezaste y cuando vas ascendiendo, ¿no? Y fíjate, para eso va esta pregunta. ¿Quién es Carlos Alcido para Carlos Alcido? Híjole, yo creo que... ¿Quién es Carlos Alcido para Carlos Alcido? Yo creo que una persona que no se le han quitado sus metas, sus sueños, que está en constante movimiento, que está en constante superación, tanto personal como profesional, si se puede decir así, que cada día que va pasando se le ocurren tantas cosas y tantas locuras que lo padre es que sigue luchando por ellas, ¿no? Como en su momento me tocó con la profesión de fútbol. Entonces, yo creo que Carlos Alcido para Carlos Alcido es una persona de mucha confianza y de una persona que quisiera ser como Carlos Alcido, ¿no? Así de fácil, ¿no? Sí, o sea, que al final de cuentas fuiste cumpliendo ciertas metas y la vida te fue presentando alternativas muy padres. Vayamos al Salcido niño. ¿Te movía el fútbol desde niño? No, 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 no. No, porque tú sabes, tuve muchos problemas, o hubo muchos problemas familiares y no me movía el fútbol. Mi mente estaba más en una parte del estudio y mi otra parte de la mente estaba en la familia, en tratar o en ver qué estaba pasando con la familia, pues era muy pequeño. Claro. Y créeme que el fútbol era, si no secundario, no lo tenía ni en la, sí, ni en una plataforma, ni en pensar, ¿no? Tus preocupaciones de niño eran otras, ¿no? Sí, eran tratar de estudiar y era tratar de que en mi casa no hubiera problemas, así de fácil, ¿no? ¿Cómo fueron esos años en Ocotlán? Difícil, difícil, la verdad, complicados. Hoy en día he ido mucho a Ocotlán y me gusta pasar por esa casita donde teníamos esos problemas. Cada vez la veo más pequeña, es increíble, porque hoy la veo, la veo cada vez más pequeña y digo, ¿a poco ahí vivíamos nueve personas? Te lo juro, porque éramos siete hermanos y, lógico, mi mamá y mi papá, y decíamos, ¿a poco en ese cuartito vivíamos nueve personas, no? Y que de hecho un día llegué y toqué, hermano, llegué y toqué, lógico, estaban viviendo otras personas, y le pedí que si podía pasar a ver, ¿no? La casa estaba intacta, igualita, y hasta yo dije, aquí dormía yo, aquí dormía yo, o sea, ¿sabes? Así como venían esas inleguitas, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto, también mucho sentimiento, pero muy padre. Hoy en día, digamos, esos son recuerdos padres que, porque supiste sortearlos también. Ese es el mensaje, Carlos, que tú te, o sea, me imagino cuando pasas y vuelves a ver eso, dices, se puede, ¿no? O sea, se puede salir, o sea, si vas a buscar la vida, si vas a enfrentarte a la vida, se puede, o sea, quien se quede pasivo y no esté en constante movimiento, como dices, se le van las oportunidades, ¿no? Y yo creo que esta parte me dio eso, ¿no? Te digo, al ver esta situación, y de repente sales de esa casita, y ahora te ves, y dices, gracias Dios, ¿no? Porque gracias a Dios pudimos también contrarrestar todos los baches, ¿no? Que en su momento te iba poniendo la vida a una cierta edad que la verdad no tenías ni siquiera una gran mentalidad como para decir, este, ah, pues hago esto, hago esto, y yo le salgo y ya está. La verdad es que no, 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 no sabes cómo salirle, ¿no? Y vas aprendiendo conforme a los días y así es esto, ¿no? ¿Cómo llega el fútbol a tu vida, Carlos? O sea, vienes a Guadalajara, acá te lo encuentras, ¿a qué viniste a Guadalajara? ¿Cuál era esa historia? La historia era tratar de, yo no aguantaba más, yo en casa, es una verdad, este, ya no aguantaba mis... ¿Tenías cuántos años en ese momento que dijiste, ya me voy a la... Tenía 12 años para 13 años. Imagínate. Pero ya no aguantaba más. En ese momento yo estaba trabajando en una mueblería, era el aseador, era el que barría, limpiaba los baños, toda esta parte, porque, pues, era pequeño, no tenía, no me podían dar una responsabilidad de un puesto más, es una verdad, pero realmente estaba, estaba harto de mi vida, ¿no? Porque todos los días era incierto, si podía dormir en casa, si podía dormir en una plaza, si podía dormir en la casa con mi abuelita, si mi papá iba a estar bien, si mi papá iba a estar bebido, si mi papá iba a estar mal, si en su momento iba a almorzar, si iba a comer, si iba a cenar, todo era incierto, era buscarle la papa, como decimos, el día a día. Claro, claro. Y aparte que tenía a mi hermano, el más pequeño, de nombre Anthony, al lado. Entonces, me daba mucha rama y me daba mucha impotencia. Entonces, realmente cuando yo me vine a Guadalajara, a Guadalajara lo tomé como cuando cruzas Estados Unidos, ¿no? Decir, deja ir por otra vida y deja ir a la ciudad y déjame ir a buscar un mejor empleo, un mejor salario y nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, vine a Guadalajara con mi tía Marujena, en la zona de Tlaquepaque, a eso, a buscar oportunidades. ¿Pero de qué edad? De 12 años para 13. Imagínate nada más, de 12 años para 13, ya me quiero ir a la ciudad. Híjole, eres aventado, Carlos. Y creo que eso te ha abierto puertas, ¿no? A aventarte a... Yo creo que... Yo creo que nunca he tenido miedo al resultado. Yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? A veces nos pensamos... A veces somos los que pensamos demasiado cuando queremos hacer algo y pensamos en los contras, en los beneficios y en las contras, ¿no? Yo no, yo soy muy positivo, yo soy aventado y yo no pienso en el resultado. Si el resultado es malo, es malo, me equivoco yo, ¿no? Y no se equivoca nada más, me equivoco yo, es un aprendizaje. Si el resultado es bueno, bueno, le pongo palomita y digo, chingón. Soy yo. Y el fútbol, ¿cómo llega? El fútbol, pues prácticamente llegó de suerte. ¿Es verdad esto de las 5 de febrero? Sí, sí, sí. De las autopartes y que ahí se juntaban a las cáscaras. Es que te digo así, yo llego a, digamos, a los 13 años, ¿no? Ahí en Tlaquepaque. Empiezo a conocer a los chavitos de la cuadra, ¿no? Mi tía, mi tía en su momento era muy famosa porque ella vendía cena. Entonces, la cena de Doña Maru, ¿no? Ella se llamaba Maru Eugenia, en paz descanse. Sí. Entonces, eso te daba pie a que ella sacaba su puesto afuera de su casa y mucha gente cenaba y toda esta parte. Y yo empecé a conocer a los cuates del barrio, a los cuates de la cuadra. Y empezamos a entablar amistad y toda esta parte. Y ellos tenían un equipo. Ellos eran muy futboleros. Con ellos empecé a ir todos los días, bueno, todos los días, cada 15 días y toda esta parte al estadio a ver a las chivas. Porque todos eran chivas. Entonces, eran de que vamos al estadio. Y el domingo era, los domingos era como ir a la iglesia. Era juega chivas y vámonos a las 12 y ya sabes, ¿no? Entonces, con estos cuates, yo siempre quise tener esta parte de irme a jugar con ellos, de estar en su equipo. Pero yo no podía porque yo tenía que trabajar. Me metía al tema de lavar carros y camiones. Ahí, a los 13 años, a los 16 años me metí a una fábrica de vidrio soplado porque mis pies se me estaban echando a perder por las botas, el agua, el sol, todo lo que normalmente vemos en un autobaño, los chavos que están ahí. Los entiendo perfectamente, créeme. Y valoro mucho su trabajo porque sé. Esta parte es la que me hace que yo vaya a una fábrica de vidrio soplado a buscar trabajo porque yo estaba encantado con ese trabajo. Y después de ahí, mi tía Marugenia, teniendo gente cercana, es la que me consigue el trabajo en la 5 de febrero con unos hijos de una comadre de ella que tenían refaccionarias y esas cosas. Pues yo voy y me meto. Yo no sabía mucho de carros. Me gustaban los carros, pero no sabía mucho de carros. Y ahí es donde empiezo a aprender. Pero yo era el que estaba en el mostrador, yo el que vendía. Si tú llegabas y, oye, un espejo, un volante, lo que sea. Oye, es el mío. Es el mío, pues habrá Dios, pero tú cómpralo, güey. Exactamente. Entonces, era el que tenía como esta parte de convencimiento de venta. El que llegas y así está. Entonces, realmente yo no sabía lo que estaba atrás. Yo llegaba. Sí, pues toda tu chamba. Mi chamba y me tenía que estar al pendiente de precios, de cosas, de lo que había, porque eran talleres grandes. Entonces, esta era la parte que hacía yo ahí. Y entonces, en las cáscaras empiezas a jugar con ellos, armas el equipo y alguien te ve. Ellos tenían el equipo. Yo me quedo sin chamba un sábado, porque hay una redada ahí esta madre. Sí, sí, sí. 5 de febrero. Me quedo sin chamba. Les platico a los cuates. Ellos van a jugar el lunes. Tenían un partido en donde hoy es Chivas San Rafael. Porque antes era el Loro Jalisco. Y el Loro Jalisco atrás tenía unas canchas grandes de tierra y estas partes donde ellos tenían su... Aunque ya son departamentos. Sí, ya cada vez está haciendo menos el club. Y ellos jugaban el lunes. Entonces, les digo, yo voy a... Ahora sí voy a acompañarlos, a verlos jugar. Porque ya me quedé sin trabajo. Según yo dije, voy a descansar una semana y después busco chamba. Ya pues entonces ya era mayor de edad. Entonces, yo sabía que había más. ¿Tenías cuántos años ahí? Iba a cumplir 19 años. Y ahí ya decía yo, si me quedo una semana sin trabajar no pasa nada. Y ahora ya puedo llegar a cualquier lugar. Le voy a poner pausa ahí. 19 años. El futbolista de hoy en día, si a los 19 años ya no está en un equipo profesional, ya se le fue el tren. Eso es una realidad. Para que vean el contexto nada más. 19 años y todavía ni siquiera había entrado el fútbol a su vida. O sea, lo que son las oportunidades que se te presentan. Y a ver, cuéntame, ¿a partir de ahí qué onda? Y voy a verlos jugar. Entonces, no se acompletan. El contrario, tenía hasta jugadores de banca. Y les digo, güey, pues yo, pues dile a aquellos que te pasen uno de, no, y mételo, y mételo. Me metí a jugar, pues yo traía un jeans. Me lo amarré hasta, me lo traté de subir hasta la rodilla. Yo jugué con zapatos, con zapatos de vestir, ¿no? Yo decía, güey, pues ¿de dónde saco zapatos, no? Entonces, con zapatos, traía una camiseta de botones. Me la quitaron. No, nomás quito. Me la quité. Trataba de que la camisa no se me arrugara. La puse así en un arbolito, ya sabes, así como una ramita. Y me metí a jugar. Yo lo hice de cotorreo. Me metí a jugar. Jugamos el partido. Terminando está Ramón Candelario. Te tocó la suerte que estuviera ahí viéndote. Y se acerca conmigo y me dice, no quiero jugar fútbol profesional. Y yo, no, pues, la verdad es que no. Yo en ese momento pensaba, como mucha gente, lamentablemente mucha gente, cada quien tiene sus experiencias, pero yo pensaba que el fútbol en ese momento era como para gente que tenía lana, ¿no? Gente pudiente, gente que en su momento, pues, porque muchas academias te cobraban, todo el rollo, ¿no? Pues, ¿qué tenías que pagar, no? Por una membresía. Y tú dijiste, no, no tengo lana. No, le dije, pues, es que no, no. No, en serio, este, nosotros te vamos a pagar. Ahí ya cambió la cosa. Ya, ya, ya. Ahora sí ya cambió, ¿no? Y trabajas, sí. Yo trabajo. ¿Cuánto te pagan? Me daban como 600 pesos en aquel entonces. No, 800 pesos. Y a veces... Le subiste a ver aquí. El negociador, ¿no? Entonces, este, no, 800 pesos, órale. Y sacó mil pesos, hermano, mil pesos. Me los dio, dice, ve a tu pueblo, este, trate un acta de nacimiento, unas fotos, trate un par de zapatos de fútbol y el próximo lunes te presentas. Ya me enseñaló más o menos a distancia el vestidor. Y preguntas por mí y ya está. Y te vienes. ¿En serio, Simón? Me pasaron esos días, hermano, por la mente decir, ya me lo chingué, ya me dio mil pesos, no me conoce, yo me voy. ¿Qué chingados? O sea, adiós. Hasta que dije, no, pues, es un trabajo más. O sea... Sí, vamos bien. Vamos. Entonces, empecé jugando al fútbol como trabajo, no como una profesión. Porque yo sabía que si me decían, corre, güey, métele una patada, brica, haz esto, que no pase la pelota, que no es otro, para mí era como una chamba. Es decir, lo tengo que hacer muy bien para que me paguen. Entonces, así pasaron varios partidos que si yo me barría, que si yo corría, yo volteaba a la banca y yo le hacía así al entrenador y el profe me decía, sí, güey, así como diciendo, este güey está loco, ¿por qué tanto me hace así? Entonces, porque no entendía muchas facetas, muchas cosas de fútbol. Onda tácticas, no sabías. No sabía. Haz esto y ya. ¿Y en qué liga era eso? Era la tercera división. Yo llegué directo a tercera división de ahí de Loro Jalisco. Por la edad y todo me dijeron, tienes que llegar a tercera. ¿Qué es de Ramón Candelario? Ahora anda en un club ahí por Tonalá. Anda en un club ahí, en un club que no sé si es de Atlas o de algo así, pero ahí anda metido todavía. Y a partir de ahí empezó ya el camino, ¿no? A partir de ahí jugamos como a media temporada con toda esta camada contra Chivas, en la tercera división, con toda esta camada, el Maza, de Bravo, de Medina, de Talavera, del Negrito Sandoval, de Johnny Magallón, de todo el rollo. Jugamos en contra de ellos. Estaba el Güero Real, fue a verlos jugar. Jugamos ahí en el Loro Jalisco, en Chivas San Rafael. Terminó el partido. Fue un bonito partido. Termina el partido y habla el Güero Real conmigo y me dice que si me quiero ir a Chivas. Buen ojo del Güero siempre. Y terminando la temporada, me presento, junto con otros dos cuates que estábamos dentro del plantel, nos presentamos a Verde Valle. Hicimos una prueba, pero prácticamente íbamos más directo para la segunda división, porque ese año ascendieron la categoría de la tercera, de Maza, de Magallón, de Negrito. Oye, y ahora que recuerdo, yo cubría esos partidos del Loro, del Loro Jalisco, el Arqui Rodríguez, ¿no? El Arqui me tocó cuando falleció el Arqui. Sí, sí. Cuando en el grito ahí del alambrado. Yo cubrí esos partidos y por ahí te voy a tener anotado. San Juan, San Juan de los Lagos, creo que fue. Sí, 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 muy apasionado. Estábamos y que le dio un infarto. De tan apasionado que era que le dio un infarto. Sí, sí, sí. Manejaba el Arqui Jalisco. A ver, ya estás con la playera de Chivas. Ya. ¿Te acordabas de que los domingos era todo un rollo? A ver, y ahora ya tenías la playera de Chivas y estabas tomando parte de Chivas. ¿Qué significaba eso para ti? De entrada, no me la creían mis cuates, ¿no? Porque... Ya estoy en Chivas. Ah, sí, sí, sí. Y de repente los veía, por decir, a nuestros ídolos. Hacía lo largo, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Esos ídolos quiénes eran? Ramón Ramírez, Benjamín Galindo, El Tiburón. Todos ellos que estaban jugando, pero los veíamos a distancia. Porque entrenábamos acá y ellos allá. Y yo les decía, güey, vi a Benjamín a dos canchas, ¿no? Y no me la creían. Y vamos, y ya, güey, vamos. Entonces, porque yo era el clásico, bueno, el fan, fan de que terminaba el partido y yo me quitaba la camisa y yo esperaba a los jugadores para que me la firmaran. O mi bandera, ¿no? Antes tú sabes que te podías llevar tu bandera y todo el rollo. Entonces, todavía tengo esas playeras y esas banderitas ahí de aquel entonces. O sea, imagínate. Qué buena onda. Todavía tengo ahí de firmas y yo llegaba y, ídolo, fírmame, fírmame y órale, a huevo. Entonces, yo jugaba con mis amigos de decir, yo ya tengo la de Benjamín Galindo y ustedes, no, cabrones, ¿no? Entonces, a huevo, ¿no? Entonces, era como un después padre, ¿no? O sea, era algo muy chingón. Pero no me la creían que yo ya estaba perteneciendo o que estaba jugando en Chivas, ¿no? Que en ese momento era Tapatío esa segunda. Porque ya empezábamos a viajar, a todo este rollo. Y a veces los cuates me decían los fines de semana, ¿qué onda? Pues vamos a tal lado. No, es que voy a viajar a tal lado. Ay, no seas mamá, güey, ¿no? La clásica. Huevos, tengo que ir a viajar a jugar. A jugar, güey. Entonces, esa era la parte muy padre, ¿no? Que no me la creían, ¿no? Oye, y bueno, pues ya llega la primera división. Me imagino que ese momento de debutar en el estadio Jalisco es otra cosa, ¿no? Estuvo muy padre porque, bueno, llegó Ruggeri al primer equipo y todo. Y nos lleva a una pretemporada como a siete jugadores. Hicimos la pretemporada y todo. Y de esos siete me quedo yo dentro del plantel. Y el primer partido que fue contra la Piedad me dice, pues vas a la banca y todo. Y dentro de los 18 convocados. Entonces, mis amigos, pues están en el estadio. Pero nosotros en el estadio Jalisco teníamos exactamente una zona nada más donde nosotros estábamos. Ahí era su zona, ¿no? Entonces habíamos, en su momento, nos habíamos jurado entre nosotros porque tú sabes que ibas al estadio Jalisco y te aventaban balones. Y la persona que tomaba el balón a medio tiempo podía bajar para hacer los juegos que hacían o estas partes, ¿no? Te tocaba. Ese era como que tú pase para bajar y pisar la cancha y jugar y todo este rollo, ¿no? Entonces siempre nos jurábamos, el cabrón que agarre el balón, güey, lo que tiene que hacer es primero pisar el campo y tiene que voltear. Y ahora, cabrones, acá, ¿no? Nos tienen que saludar. Simón, a huevo. Entonces, cuando yo salgo a la cancha a tratar de, ya ves que sale primero la banca y después la ceremonia de que salga. Entonces yo salgo y lo primero que hago, volteo. Y hago así a los güey, los alcanza a divisar, porque está muy clavado la zona. Y me cuentan que ellos lloraron y esta parte les dio mucho gusto, ¿no? Y de hecho, justo en ese momento se acerca un fotógrafo, me toma una foto y es la foto que yo tengo del recuerdo. Del momento. Del momento cuando yo debuté, ¿no? Y esa la tengo en tu humilde casa ahí, ¿no? Entonces, esa parte fue muy padre, ¿no? Es, es, Carlos Alcido, bueno, un ejemplo de dedicación, de constancia. Ya no era la chamba, Chivas, ¿no? Ya era el placer, ya era el dar tu máximo, el buscar ya trascender más allá, el por qué no pensar en ser campeón con el equipo. O sea, se fueron dando ya los torneos y la regularidad, el juego. Ya te la creíste ser ya más un jugador de primera división. Fíjate que yo creo que me costó un poquito. Mira, debuto y todo y duro con el plantel seis meses nada más. Porque me gana a mí toda esta parte de las cámaras. Tú sabes que hoy en día el chavo que debuta, las cámaras, la noticia, la cosa, todo el rollo. Y yo siento que esa es una parte que les puede pesar a muchos chavos, ¿no? Les está pesando. A mí me pesó. Yo te lo digo, a mí me pesó. ¿Por qué? Porque de una persona, y lo digo con todo respeto, porque sé que muchos chavos trabajan y se ganan la vida en eso, de estar lavando coches, de venir de Ocotlán, de tener esta vida, de qué cosa, de batallar, digamos, con un pesito o todo este tema. De repente te encuentras un monstruo, que son las cámaras, las noticias, las situaciones, el que ya te empiezan a pedir una firma, un octógrafo y dices, no mames, no me merezco esto, ¿quién soy? ¿Me explico o no? Y eso te pasa de la noche a la mañana. O sea, es un tema raro. Pero también es lo que te produce estar en Chivas. Esto es lo que te da Chivas. El aparador que tiene Chivas. El aparador, el reconocimiento nacional o mundial, porque a Chivas lo ven en todos lados. Entonces, esta es la parte donde a veces no es fácil parar a un chavo o un jugador que en su momento puede vestir la camisa de Chivas. Entonces, esta parte a mí me pasó. Entonces, ya estar yo en un vestidor así, con Benjamín Galindo, con Ramón Ramírez, con X cosa, yo no me la creía. Y salías y luego en la entrevista. Los zapatos con los que debuté, Benjamín Galindo me los regaló y yo, puta, ya no hallaba si agarrarlos y ponerlos en un marco o ponérmelos. Entonces, yo flotaba. ¿Qué ha pasado? Que duré seis meses y me regresan a segunda división porque no doy el ancho. Entonces, es cuando vuelvo a regresar con toda esta banda donde Tapatío se hace primera A en su momento y duró otros dos años para regresar al primer equipo con el Yayo de la Torre, que fue en el 2003 cuando realmente ahí la agarro. O sea, prácticamente mi carrera empezó casi a los 23 años. Ya con la era Vergara, ¿no? Ya con la era Jorge Vergara, exactamente. Jorge acaba de llegar. Sí, sí, sí. De tomar ahí las riendas del club. Acababa de tomar el equipo y bueno, ya se consolida. Carlos Alcino, luego, a ver, me imagino, ya estás siendo constante en primera división y de repente, oye, hay una oferta en Europa. Después de todo lo que ahorita me acabas de platicar, hay una oferta en Europa. ¿Cómo la tomaste? Como te decía al principio, sin miedo. Yo no conocía nada de Holanda, te lo juro. Sí. Si te digo algo, de Holanda nada más conocía los helados, hermano. Te lo juro así, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Me acuerdo ese momento y dije, ¿cómo le va a hacer Carlos con el idioma? Sí. Oye, ¿qué tenía en mente? Lo que yo te digo, siempre no he tenido ese miedo al resultado y siempre veo una cosa para mejorar, para evolucionar. Y yo voy y la tomo. Después que firmé, después de aquellas cosas, cuando ya agarré algún tema y deja, veo, a ver, deja, veo el club. ¿Qué historia tiene? Déjame ver, porque seguramente voy a llegar allá y me van a preguntar si conozco algo del PSV o aquellas cosas. Y ahí, más o menos, me empapé un poquito de los jugadores, de la gente que estaba, etcétera, ¿no? Voy a hacer otra pausa para detenerme un poquito en ese éxito, Chivas. ¿Qué hiciste con tu primer gran sueldo? Con mi primero, más bien mi primera prima, porque fue más que un sueldo, fue una prima. Le compré su pedacito a mi mamá, que falleció, en el panteón, porque me la querían sacar, entonces... Dijiste, aquí no la mueves. Sí, y le compré su predio y le armé un cuartito que le nombran, que es para cualquiera de mis hermanos, uno personal, ir a verla y ya sabes, ¿no? Cuando fue llegando la lana, cuando fue llegando esto, tu intención siempre era el poder ayudar a tu gente. Vengo de familia muy humilde y para mí ha sido una bendición poder ayudar a mi familia, a mi padre, a mis hermanos. Entonces, yo creo que esta parte a mí me ha dado la oportunidad, digamos, de poder ver a mi familia un poco mejor, ¿no? Y el despegue es PCB, ¿no? O sea, en cuanto a contratos, en cuanto ya a un aparador mundial, ¿no? Sí, porque el PCB me trató muy bien y sentí que me valoraron muchísimo, ¿sabes? Y esta parte me dio mucha motivación y me dio este auge que en su momento a veces uno necesita, como decir, vas en el camino correcto y disfrútalo, ¿no? Y llegas a ser campeón aparte. Sí, exacto. Entonces, llego el primer año y somos campeones, el segundo año volvemos a ser campeones. Empezando el tercer torneo somos campeones de la Copa, no me acuerdo cómo se llama esa. Llega después el Maza y se hace todo mucho mejor, más tranquilo, más todo. Pero la verdad que con el PCB yo viví momentos muy padres, muy bonitos, ¿no? ¿Cómo aprendiste holandés? No, ni aprendí, la verdad. ¿No? ¿Nada? No, no, no aprendí nada. ¿Nada, nada, nada? Nada, nada, este... Mentíamos un poquito para poder sacar la visa de trabajo, porque ya cada año la tienes que sacar. Este... Y tengo una cabeza muy dura para el tema de idiomas o de cosas, ¿no? Entonces fue así. Sí, porque, y recuerdo, eres de los pocos que han hecho esto. En tu primer título con el PCB me acuerdo que haces una comida en Ocotlán y invitas a los medios de comunicación. De recién llegado, cuando estabas en el top e invitas a tu gente, invitas hasta a tus amigos. Yo me acuerdo, yo fui a esa comida, ¿no? Bien. En tu entrevistamos, ¿no? La pasamos muy bien. Pero son de esas cosas que hacen ver a la persona que está agradecida con lo que el fútbol le ha dejado, ¿no? Sí. De repente el regresar y el compartir la alegría, el compartir con la gente de este lado. Porque muchos se van, cruzan el charco y ya ni se acuerdan. Y los de acá somos enemigos, ¿eh? Prácticamente. La verdad es que no. Le empecé a tomar el gusto al fútbol, la verdad. Y ver también cómo es todo esto. Hay que decir verdades, ¿no? Al final del día yo trabajo para un club o en su momento cuando era futbolista yo trabajaba para un club, me debía a un club. Pero en su momento cuando eres comentarista o periodista o lo que sea, tú también tienes un patrón, tú también tienes una parte y también haces tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando no está cierto de que un cuate, un amigo o alguien del medio, cuando hablan mal de uno, a veces el futbolista se enoja, ¿no? No se da cuenta que realmente es un trabajo. No hay esas amistades de decir, eres mi amigo, tienes que hablar siempre bien. O sea, entonces cuando agarras y sabes perfectamente esto, ni siquiera te tienes que enojar porque es parte, digamos, de todo este show o este medio que es el fútbol. Entonces, sabía perfectamente. Pero con ustedes, y lo digo con todo respeto, yo los veía como esta parte, más de una profesión, la parte humana, que muchos de ustedes han sabido llevarla también aparte. No solamente en un tema de medios. Muchos de ustedes también estuvieron en mi boda, en toda esta parte, cuando yo vine y me casé y estuvieron todos ahí. Entonces, han dicho de repente cosas de uno, escrito cosas de uno en contra y todo. Y yo nunca voy y reclamo y les digo, güey, ¿qué hiciste? ¿Por qué pusiste? Yo la verdad dejo que fluyan las cosas porque entiendo cómo es la parte de todo esto, ¿no? ¿No te deslumbró nunca el éxito, el dinero? Sí, en el momento cuando en su momento, previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica, porque creo que en ese momento estábamos solamente en Europa, si mal no recuerdo, estaba Rafita, Rafa Márquez, yo y no me acuerdo quién más. Pero en ese momento el PSV me trataba muy bien y el PSV era como de que no queremos que vayas a jugar a Copa Oro, no queremos que te desgastes tanto porque es importante para nosotros o estas partes. Entonces, yo sentía como esta parte de, oh, me están cuidando, está padre y todo el rollo. Y de repente me sentí como el que... Todo poderoso. Sí, me sentí como que en selección quieren que vaya, acá me cuidan, acá aquí es cosa, yo las puedo, ¿no? Sí, pero gracias a Dios tuve la fuerza, o no sé cómo decirlo, para rápido otra vez regresar y estar como debe ser, ¿no? Selección, ahorita la mencionas. ¿Siempre seleccionado, Carlos? Sí, gracias a Dios. Y tú le pusiste freno incluso también ya a las convocatorias. ¿Qué fue estar con la verde puesta, jugar mundiales? Me prometí en la selección que el día que yo fuera a la banca, ese día me retiraba. Por eso me retiré. No, dije, ¿para ser banca no? ¿Por qué? Porque uno sabe también el fútbol que tiene, uno sabe también la parte de hasta dónde y uno sabe también, yo creo que mientras no le faltes al respeto a nadie, yo creo que en el fútbol es así. Siempre he querido ser el dueño de sus decisiones y siempre soy la persona que si yo digo, voy contigo, voy. Que si te digo, no voy contigo, no voy. Entonces, tengo estas agallas, si se puede decir así, como para decir lo que sale de mi boca, lo sostengo. Y en esta parte de selección, cuando la toma el piojo, en toda esa aventura que se avienta previo seis meses el piojo, yo nunca soy convocado a selección. Me habla para ir a la Copa del Mundo, que fue la de Brasil, y digo, va. Dije, puede ser un preámbulo para yo despedirme de la selección. En esta parte yo no fui el titular, estaba el gallito Vázquez, que fue mi compañero ahí de habitación. Me encanta el gallito, lo respeto muchísimo, un gran compañero, lo tuve también acá en Chivas. Y me encantaba verlo, la selección jugaba todo. Pero después del Mundial, saca una convocatoria a Miguel, y es donde yo le digo a él que no voy más, que ya estoy. Sabía el proceso, lo que podía jugar en su momento, ya tenía 34 años, lo que podía jugar en su momento a lo mejor era una Copa Oro, o estar de repente, no sé si en ese momento todavía estábamos en Copa América, a lo mejor ir o ser banca de esto. Ayudar a lo mejor a los cuates, a los chavos. Hoy en día los sigo ayudando, hablo con muchos de ellos y no necesito estar en una cancha. Y yo dije, no, ¿para qué seguir ocupando un lugar? Mejor le dijo. Que un chavo en una Copa Oro lo puedes ver y te puede funcionar y le puedes ver si le queda grande la camiseta o no le queda grande, porque la Copa Oro yo creo que se nos da mucho para hacer estos tipos de exámenes, si se puede decir así, futboleros. ¿Y para qué voy quitando, digamos, un puesto a alguien? Yo ya tenía todas estas partes donde le había entregado a mi selección mis mejores años de futbolista, que eran de estos 23, 24 años hasta los 34 años. Yo a mi selección les entregué 12 años, 11 años que estuve con ellos, todo mi potencial, digamos. Entonces, yo creo que salimos parejos. La selección me dio un aparador muy padre y yo a la selección le di todo mi esfuerzo y todo mi cariño y todo mi respeto. Bueno, jugaste mundiales y siempre. Y te faltaba ser campeón con Chivas y mira, la vida te lo concedió. Porque del PSV te vas al Fulgan ahí en... No pasa gran cosa ahí en el Premier. Sí. Ahí también dijiste, mejor me regreso, sale lo de Tigres y vámonos a México otra vez. Es que ahí me... Yo de Fulgan salí porque, desgraciadamente, me asaltan mi casa. Se meten, me roban mis cosas, me roban mis autos. Mi familia estaba adentro, mi señora, mis hijos. Y fue un susto muy grande. Entonces, mi señora en su momento se asustó, se trajo a mis hijos a Guadalajara, me quedo yo allá solo. Y duré seis meses prácticamente alejado de mi familia. Yo tenía que la Premier no se para, sigue partido tras partido. Y yo estaba solo, yo ese tiempo ya me metía a vivir a un hotel. El club sabía las cosas que estaba pasando. Y ellos, lo que tienen un poquito en Europa, ¿no? Que si un jugador no está al 100%, ellos saben que en un partido, en un entrenamiento, no va a estar al 100, ¿no? Si tu familia no estás bien, difícilmente puedes rendir en un entrenamiento. Y hablando con todas estas partes, pues Tigres preguntó y todo. Y fue como llegué a Tigres, ¿no? Y luego a Chivas. Y en Tigres se me dio la parte de Olimpiadas y cosas y todo el rollo. Llegué a los 34 años, ahí es donde me retiro, de la selección. Y yo nomás le pedí a Dios que mis piernas me aguantaran para poder lograr el sueño que tanto quería, que era ser campeón en Chivas, ¿no? Y se me dio. Se te dio. Regresas prácticamente ya en las últimas, ¿no? Regresé en las últimas, como dices tú. Pero jugaste muy bien y levantaste. Fuiste el que levantaste el trofeo con Almeida. Me ponía... Nunca había trabajado tanto, y te lo digo aquí. Nunca había trabajado tanto en una cancha, en casa, y en las noches me partí el alma para poder estar físicamente muy bien y poder pelear un puesto a los chavos. Porque con Matías era un estilo de juego de correr, de luchar los 90 minutos y no era fácil aguantar el ritmo. Y estar con los chavos que tienen todo el potencial y son chavos que te aguantan correr, no solamente un partido o dos partidos. Y yo que cada vez iba pasando el tiempo y 34, 35, 36, 37 años, yo decía, mi Dios, no, 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 no me da. Entonces, no sabes lo que trabajaba para poder estar cada mañana al 100% y poder luchar un puesto, ¿no? Sí, y lo consigues, levantas el título y ya todo el mundo, me acuerdo, todo el mundo, ya te hacíamos retirado después de Chivas, ¿no? Ya fue campeón, Salcido, ya, párale, ya, párale, y sales con lo de Veracruz, ¿qué pues ahí? Mira, este, te digo ahí la parte, yo creo que lo que pasó con Chivas, como yo te decía hace rato, yo, gracias a Dios, tuve una carrera donde jugué donde yo quise, donde todas las decisiones las tomé yo. Bueno, hice lo que yo quise, porque todas las decisiones las tomé yo, pero cuando salgo de Chivas, no era lo que yo quería terminar así en el fútbol, lo que yo quería era terminar jugando en una cancha y despedirme yo, ¿sabes? Entonces, lo que se dio con Chivas, este, desgraciadamente no fue para mí bueno, o sea, me refiero en una, en una cancha de fútbol, ¿no? Lo que yo quería, este, era jugar, terminar, agradecer y listo, ¿no? Yo creo que esta parte de los futbolistas siempre, siempre quieren, ¿no? Retirarse dentro de una cancha. Y con el tema de Veracruz, no me la pensé una vez, me la pensé mil veces, ¿no? Por los momentos que estaba viviendo, pero vuelvo a lo mismo, me sirvió, no tienes una idea. Para hoy en día, todo lo que yo viví en Veracruz, me ha servido como no tienes una idea. Sí, pues imagínate, todos los problemas y todo eso, para ahora lo que estás haciendo, ¿no? Todo, la bendición que me dio Dios de estar con estos equipos de élite, en el buen sentido, de todos, de no tener algún problema, nada. Yo pensaba que no existía una parte como la que vivía en Veracruz. Yo pensé que en el fútbol de nosotros no existía. A lo mejor en categorías menores, ¿por qué? Por lo difícil que es, a veces, unas cosas, ¿no? Pero en primera división jamás. Y eso a mí me sirvió. Haz de cuenta que me dijo, este es el estándar, este es el tema. Date cuenta, ¿no? Exactamente. ¿Dónde estás parado, Carlos? Esta es la parte, la parte padre, ¿no? En el fútbol. ¿Y ahora qué hace Carlos Alcido? Gracias a Dios tenemos ahí muchos temas, muchos proyectos, hermano, y estamos muy ocupados tratando de seguir ligados al fútbol. Todos los proyectos son temas ligados al fútbol. Y siempre volteando a ver Rocotlán, ¿eh? Sí, me encanta porque tengo esta espina clavada, digamos, de mi pueblo porque en aquellos ayeres cuando estaba en Rocotlán no había buenas instalaciones, hermano. Las unidades, lógico, eran un poquito ahí malas o de tierra o de cosas, todos sabemos. Y hoy en día sé que en Rocotlán hay mucho talento y sé que hay muchos chavos. No hay muchas cosas que a veces hacer en Rocotlán, pero sé que el fútbol es muy de la gente, es muy de esta parte, ¿no? Y hoy en día llevamos un proyecto muy padre al pueblo y donde a futuro yo quiero que prácticamente sean puros chavos y pura gente que sean los protagonistas de este proyecto allá, ¿no? Si ahorita ves al Carlos Salcido de 10 años, ¿qué le dirías a ese chavito? Que soy su ídolo. La verdad, la verdad te lo juro. Soy su ídolo porque a esa edad de 10 años nunca pensé que ese chavito tuviera las agallas, el no tener miedo, el que le da lo mismo estar aquí, comer lo que sea, el que valora mucho muchas cosas, el que, te lo digo honestamente, la gente piensa que, o los chavos pensarán que un viaje es pesado, y ay, es pesado, de Europa acá, y esto, esto, otro, y me canso, y mis piernas, y equis cosas. No saben que lo difícil en la vida es no tener un plato de comida en una mesa. No saben que lo difícil en la vida es estar durmiendo en una plaza. No saben lo difícil que son las 3 de la mañana y no tienes un lugar donde dormir. No saben lo difícil, que eso es lo más difícil, el no poder hacer cosas básicas en la vida. Y a veces le ponemos mucho énfasis a cosas de que es un viaje largo, es que me canso, es que mis piernas, es que este es otro. Cuando realmente esas son cosas que yo siempre digo, para mí la profesión de futbolista fue un flan. Te lo juro, fue un flan que realmente fue así. Intenté cruzar Estados Unidos. Entonces, imagínate lo que significaba para mí jugar México-Estados Unidos, hermano. Entonces, imagínate lo que era para mí jugar un partido con Chivas, sabiendo que yo era un fan, que estaba arriba, que tenía promesas con mis amigos, que tenía todo este rollo. Sabía lo que realmente un fan quería ver de un jugador profesional. Todo me he identificado con todas estas partes. Muchos, y lo digo con todo el respeto del mundo, veía de repente a muchos futbolistas que de repente brindaban bastantes años a una selección nacional y de repente de la nada, ya no los veíamos, pero no tenían a lo mejor un despido o algo de una selección nacional bien. Y por lo menos yo decía, pero ¿por qué ellos no se despiden? Entonces yo dije, no, yo cuando ya estoy. Entonces, hay muchas cosas que te digo que han significado mucho para mí y siempre por eso era de repente valoraba cada minuto que estaba en la cancha, cada partido, cada cosa. Para mí era un lujo ir a Estados Unidos a jugar un partido con selección o con Chivas porque era una posibilidad para mí ver a mi familia, ver a mis hermanos que estaban en Estados Unidos. Entonces, yo iba encantado. Yo hasta veía a veces los calendarios a ver cuándo tocaba ir a Estados Unidos. Entonces, toda la profesión se ha significado mucho para mí, los partidos y las cosas y todo este rollo. Entonces, cada partido que jugué en el Estadio Jalisco me acordaba de todo esto. Cuando sales a calentar, cuando sales esto, no sabe la gente en su momento todo lo que significaba cada partido, la importancia que tenía en mí. Por último, Charly, ¿cómo quieres que te recuerde? ¿Cómo quieres que recuerde la gente cuando escuche, no sé, en 30 años? ¡Carlos Alcido! ¿Cómo te gustaría que te recuerde? No, yo creo que recuerden a los ídolos, a los que realmente han hecho muchísimas cosas por nuestro país, por nuestro México. Yo creo que a esa gente hay que sí adorarla, hay que recordarla, porque nos dieron, no sé, libertades, nos dieron cosas, nos dieron como país, como gente, muchísimas cosas. En el ámbito futbolístico, yo creo que cada futbolista tiene una etiqueta. Yo creo que si por ahí hay una cosa que a mí me etiquetó, por así decirlo, que yo nunca me di cuenta, era de haber sido a lo mejor un jugador que me decían, es un guerrero, es un perro en la marca, escuchaba, ¿sabes? Entonces, yo creo que era un buen defensa. Yo creo que esas cosas así, ¿no? Es como cuando yo recuerdo, digamos, y lo digo con todo respeto, a un Claudio Suárez, lo recuerdo por ser un gran defensa técnico que salía con la pelota bien, yo recuerdo a un Benja Galindo y lo conocemos a lo mejor con la etiqueta de técnicamente muy bien, sus dos piernas, sus cosas, ¿sabes? Hugo Sánchez por sus golazos y sus marometas, ¿no? Rafa Márquez lo vamos a recordar, a lo mejor lo recordamos con esta parte de un mexicano que ganó Champions, que ganó, que estuvo en Barcelona, que era un gran central, para mí el mejor de todos los tiempos. Y yo creo que cada futbolista tiene esa etiquetita, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte es así, ¿no? Gracias, Carlos. No, por nada, hermano, al contrario. Seguimos en constante movimiento. Bueno, y ahora vamos a esta parte relajada, aquí con Carlos Salcido, ahí la firma Oniega, que muy fácil, y Charlie, ahí tienes cierto o falso de lo que yo te diga, ahí ya tú lo mencionas. A ver, ¿de qué se trata, no? El asunto. A ver, ¿te ves siempre ligado al fútbol? Cierto. Cierto. Hasta viejito ya, de plano. No tanto, también tengo más o menos ahí una cierta edad donde digo, ya, quiero relajarme, quiero disfrutar un poco y ya está. Pero no se puede quitar uno el fútbol. Exacto, bueno, sí, pero para trabajar y para hacer las cosas, sí. Siempre cierto. Cierto, cierto. ¿Eres la volpista? No. Falso. ¿Qué tendencia es la que más se usa? Me gusta más lo más sencillo, lo más básico. No sé si me explico. Eres tuquista. No tan estructurado, por así decirlo. No sé si me explico. Soy como más relajado, en el buen sentido. ¿El tuca es enojón? Yo digo que es falso, aunque no me lo creas. O sea, más bien, con el jugador es otro rollo, ¿no? Yo creo que el tuca es exigente en su trabajo, pero como persona es otro boleto, es un niño en el buen sentido. ¿El equipo de tus amores es Chivas? Me deberías de dar como cinco de estas, hermano. Cinco ciertas. Sí, claro. Obviamente tienes un cariño también por el PSV, por los equipos que has jugado, pero el equipo de tus amores es Chivas, ¿no? A todos los equipos los llevas en el corazón y como profesional te rifas por ellos y toda esta parte, pero soy y seré Chivas y fui Chivas desde pequeño, ¿no? Entonces, ahí estamos. ¿Sabías que triunfarías en el fútbol? No, falso. Nunca imaginaste lo que iba a venir. Porque ni lo tenía en la mente, hermano, entonces ni sabía, ¿no? ¿Consideras que tienes buen sentido del humor? Doble, falso y cierto. Yo creo que entre mitad y mitad. Depende. Depende el momento. Sí, depende, no creas. Subes y bajas el carácter también. Yo creo que depende el momento, depende la situación, ¿no? De repente. ¿Te gustaría dirigir? Es uno de los objetivos que tengo. ¿Te consideras un líder en la cancha? Sí, pero un líder diferente. No el líder de gritón, ni esto, ni esto, otro. Un líder que en base a su trabajo puede dar muestras de orientar a la gente. ¿Qué debe tener un líder? Yo creo que un poquito de todo. La verdad. Yo creo que un poquito de exigencia, de estar siempre temple, de conocer a la gente que tiene a su alrededor, saber que no todos son iguales, darle el espacio y el tiempo a cada uno. Dentro del fútbol, cada personaje, cada chavo que está dentro de tu equipo es diferente. Es un chavo que puede tener 18 años, 20 años, 30 años, 25 años y cada quien tiene situaciones diferentes. Entonces, si tú llegas a conocer muy bien a tus compañeros, puedes saber cómo dirigirte exactamente a cada uno de ellos. Entonces, yo creo que ahí el conocimiento, sobre todo, yo creo que ahí te da una gran parte de poder llegar a ellos bien. Las bases para ser un líder, señores. A ver, ¿alguna vez se te subió la fama? Sí. ¿Cierto? Sí. En una etapa donde me sentía indispensable, digamos, para la profesión que es el fútbol, tanto para mi selección, para México, tanto para mi equipo en su momento que era el PCB. Pero bueno, gracias a Dios, lo bueno que fueron un par de meses, no fueron tantos. Esa es la gran bronca de los chavos hoy, ¿no? También, ¿no? O sea, de verdad. Sí. Y yo creo que... Yo creo que... Yo creo que debemos de hacer un poquito algo, ¿no? Sobre todo con esas enseñanzas y eso. A gente que en su momento nos ha pasado ese tipo de cosas, yo creo que tenemos que trabajar hacia ellos para que no pase, ¿no? Porque... Es algo padre también las redes sociales y todo, pero yo creo que también exagerar un poco es lo complicado. ¿Te llegó a caer gordo a alguien del medio del fútbol? Cierto. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué es lo que hace ser antipático a alguien? Que no... Que realmente no se... No se den cuenta de su posición y que no la lleven realmente a cabo. Que aparenten ser una cosa que no son y que no les pueda llegar en su cabeza que ya no son aquellos personajes que en su momento fueron, ¿no? Que están en otra etapa y que en su etapa que están tienen que tratar de dar lo mejor de sí para los chavos o tratar de enseñar, ¿no? Como decimos. ¿Es Guiñac el mejor extranjero que ha llegado a México? Yo pienso que en la actualidad sí, para las generaciones de ahora sí, pero yo pienso que en mi generación, cuando yo empezaba, para mí Cardoso era esta parte, ¿no? Y antes de Cardoso seguramente pudo haber otros extranjeros, ¿no? Pero yo creo que actualmente Guiñac es uno de los que va a quedar en la memoria de mucho tiempo en nuestro fútbol. Y va a estar en los Olímpicos, por cierto. Pero bueno, ¿tu mejor momento en el fútbol? ¿El título con Chivas? ¡Ay, otro! Tuviste muchos muy buenos momentos, mi Charly. Yo creo que para despedirme del fútbol, sí es uno de mis mejores, más bien sería uno de mis momentos más anhelados dentro del fútbol, sería el poder levantar el título con Chivas. ¿Te faltó algo como jugador, Charly? Sí, dejar huella en el fútbol, yo creo que ahí fue una etapa donde siempre quise jugar en la Premier. Ha sido mi liga que siempre he querido ver, jugar, es la que yo veo, y es la que más me encanta. Y haber tenido la oportunidad, lograr ese sueño de jugar en una liga como esa tan potencial, yo creo que me tocó dejar, me faltó dejar una historia, digamos, dentro de ese equipo. ¿Te faltó retirarte tiempo? No, no. Falso, entonces. Ah, perdón. Ponemos. Se me olvidó andar poniendo cosas de esta serie. Sí, sí, falso. No, no, me retiré cuando quise y sin problema, te lo puedo asegurar, podía haber jugado y todavía querían que siguiera jugando en otros equipos. ¿La prensa es chismosa? Yo no estoy aquí, ¿eh? Yo creo que un término medio, mira, yo creo que, ¿en qué sentido? Yo creo que la prensa hace su trabajo, pero como siempre hay prensa que tiene este perfil de muy buenos comunicadores, de muy buenos esto, 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 otro, que tienen bases a veces para sacar un chisme, por así decirlo, y hay prensa que solamente se deja guiar porque el que sacó el chisme y le siguen en el carrito, digamos así, ¿no? O sea, yo creo que es como todo. Hay prensa muy buena y hay prensa de repente que no es tan buena, ¿no? Pero, pero en general yo pienso que tratan de hacer su trabajo y yo lo respeto mucho, ¿no? Sí, es que depende, ¿qué tipo de prensa, no? Porque, bueno, me imagino, te molestó todos estos chismes que hubo de ti, de la revista TV y novelas y de que te metiste con alguien. O sea, falso, falso, todo eso falso. ¿Nunca te molestó ese momento por ti? ¿Cómo se habló? Yo soy partidario de que si un futbolista no da de qué hablar nunca va a pasar nada, ¿no? Esa es la verdad. Yo creo que hay momentos donde el futbolista o la persona que es pública se equivoca y donde todo tiene una consecuencia. Yo me equivoqué en estar en un momento de fiesta junto con muchos de los seleccionados y en donde la peor parte, digamos, la saqué yo y, como siempre digo, yo pongo el pecho a las balas y no tengo ningún problema, ¿no? Al contrario, ¿no? Es parte de lo cual se aprende y listo y ya está, no pasa nada, ¿no? Que ese es un tema para muchas nuevas generaciones y hay que aprender de los errores, ¿no? Y saberlo reconocer y aprender de ellos, ¿no? No hay ningún problema. Yo creo que esta es una parte importante donde cada acto tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, dentro de esta faceta de fútbol o de futbolista y cuando eres una persona reconocida futbolísticamente hablando, sabes que cualquier cosa que tú hagas puede trascender o puede salir algo, ¿no? Entonces, yo creo que solamente es parte de cómo sobrellevas tu carrera y hasta ahí, ¿no? Entonces, yo nunca me ha molestado nada. La prueba es que nunca tampoco he dicho nada y entonces yo dejo que fluya todo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. No tengo miedo al resultado. Me da igual, ¿no? Pues que fluya, señores, y nosotros seguimos en constante movimiento. Bueno, y estamos en esta sección ahora. Esta se llama Charlie Mente en Movimiento. Vamos a estar en movimiento, en una dinámica que, bueno, tú ya propusiste ahorita que tú... Más que en movimiento. Más que en movimiento, creo que me va a agotar. Mente agotada, ¿no? Va a ser esta... Mente en ahogamiento. En ahogamiento. A ver, ¿en qué consiste un poquito esto? Es un jueguito de todo el tiempo estar dando dos toques. Tú tienes tu portería pequeña, yo tengo mi portería pequeña. Y iniciamos a ver quién es el primero que llega a la pelota. Y ahí iniciamos con los dos toques a tres goles. Ok. Nada más, porque no te aguanto más. No, ¿y dónde yo quedo? Ahí está el tema. Es un jueguito muy sencillo. A dos toques todo el tiempo, dos toques. Incluye los rebotes y todo el toque. Si te rebota eso y hace un toque, entonces ya tienes otro toque para tratar de hacer daño. No se vale cañón, no se vale fuerte. No, no, no. Despacito. Porque sé que le pegas muy fuerte a la pelota, entonces en esta parte sí no se vale cañón. Hoy lo bueno. Mientras estamos haciendo la dinámica, yo te voy a decir palabras, frases. Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Nomás me dejas respirar. Respirar, si no, le vamos a meter pausa. Yo también no sé si vaya a preguntar mucho. Pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a tu portería, yo me vengo a la mía. Pero se me hace que está más cerquita es tu valor, ¿eh? Es la ley del menos fuerte. Tú me dices. Dice. ¡Háganla, señores! Venga. Uno. ¡Uno a cero! ¡Vamos, carajo! Hijo de la madre. Dos toques tienes, vamos. Tengo dos toques. Sí. Uno. Uno. Y... Uno. Uno. ¿Ya te quedó allá? Ya salió, ya salió. Vas. Entonces, bien. Tú inicias normal ya. Inicio de acá. Ok. Ok, venga. Dale. Hice el primero. Me voy a un toque. Uno. 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 Ya dices. Oye, di uno. Dos. Uno. Nada más. Uno. Uno. Dos. Uno. ¡Dos cero! ¡Vamos, carajo! Fíjate nomás. Y de ahí la tengo que sacar. Sí. Tienes dos toques. Uno. Uno. Vamos, hicieron las piernas. Uno. Uno. ¡No! Dos. Uno. ¡Golazo! Tres. Tres cero, hermano. Estoy jugando con profesionales. Bueno, ahí está. No, levántame el brazo. ¿Quién ganó? Tú ganaste. ¿Cómo me tienes que levantar el brazo? Ahí está. Bien, gracias. Ganó Charly, ¿eh? A los toques. Yo ni siquiera hice uno. Eso es lo peor. Y ya estoy agotado, imagínate. Yo también. Oye, a ver. Lo primero de la mente, ¿Chivas o PSB? Este, Chivas. ¿Tu mejor gol? ¿En los dos equipos o...? ¿Tu mejor gol de tu carrera? Es que en Chivas metí el primer gol fuera del área contra Veracruz, muy bonito. Y en el PSB de Zurda, uno de gran distancia, muy padre también. Han sido ahí. Bueno, ¿tu primer ídolo del fútbol? Nunca tuve esta parte de ídolos, pero al que admiré mucho, Ramón Ramírez, Benjamín, todos ellos, Claudio. Pero el mejor, el mejor, en mi etapa, a Rafa Márquez. ¿En un partido, creativo o aguerrido? Aguerrido. ¿Viaje a la playa o a la montaña? A la playa. Soy de agua. Más, más, más. Sí, sí, sí. Soy de agua, soy de agua. ¿Platillo favorito? Los chiles rellenos. Ah. Aunque usted no me lo crea. ¿Con quesito o pecarillo? El de quesito, el originalito. Es el más chido. Riquísimo, ¿no? ¿Almeida o La Volpe? Yo creo que los dos, en diferentes cosas. Como amigo y todo que se me dio Almeida. ¿Quién fue tu mejor director técnico? Fueron etapas diferentes. Uno lo tuve en selección en un equipo y el otro lo tuve en un equipo. Pero yo me quedaría con Matías. ¿Y de todo tu carrera? No, a todos. Tuve grandes técnicos. Tuve hasta Koeman, que estaba en Barcelona. Sí. Entonces, realmente, yo creo que todos. ¿Banda o mariachi? Soy de mariachi más. Soy más de mariachi, norteñito. Banda no tanto, pero norteñito. Es más de los niños, fíjate. Yo también soy más acordeón. Bueno, el acordeoncito es el que dicen. Ese te suena bueno. Bueno, a ver, tu artista favorito, por cierto. ¿El qué? ¿Tu artista favorito? Vicente. Vicente Fernández. Tengo una rola que se llama El Hijo del Pueblo, que es la... La que llega. Es la que me apapacha. ¿Mejor equipo de fútbol en México? Rápido, ¿eh? ¿Mejor equipo de fútbol en el mundo? En el mundo, espéjate. Eso. Para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador en México? ¿Para mí? Sí. ¿El mejor jugador en México? Yo nunca vi a Hugo, me quedo con Rafa. Con Rafa Marcos. Rafa Marcos. ¿Libro o película? Película. ¿Cantar o bailar? Las dos cosas. Me rifo. No me digas que cantas. O sea, para cantar no, pero no me da pavor. Pero cuando oyes El María Chichete... Exactamente. Y para bailar, tampoco me da pavor. Que siempre hago los mismos pasos para bachata, para cumbia, para banda, para norteño. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Pero no le saco. ¿Con qué jugador soñaste jugar? Con Rafita Márquez, con Clavio Suárez. Y hablando de México. Con ellos. ¿O con cuál te hubiera gustado jugar y no jugaste? Yo creo que con un Hugo Sánchez, con un Thomas Boy. ¿Nintendo o Atari? Atari. Yo fui de los Atari. ¿Televisión o radio? Televisión. ¿Tu serie favorita? De Walking Dead. Walking Dead, a carros de los zombies. ¿Tú también? ¿Tu película favorita que recuerdas? Híjole, tengo muchas. Pero soy más de películas de acción y este tipo de cosas. O sea que son muchísimas. Más de esas. Bueno, ¿Netflix o YouTube? Soy más de YouTube. ¿Ok? ¿Dulce o salado? Soy más de dulce. ¿A quién admiras? En lo personal, a mi padre por toda la enseñanza. Y en lo profesional, a la persona que te deja algo. Yo creo que sea el que sea, sea tu entrenador, sea tu amigo, sea tu persona. A la persona que le aprendes y te deja algo, yo creo que es la persona que vas a almirar. ¿La torta ahogada? ¿Qué? ¿Qué se debía hablar de tu? Sin chile. ¿Sin chile? ¿Sin chile? Sí, sin chile, parece que no, pero yo el chile... ¿Cómo no? No soy bueno para... Pues ahogado es ahogada. Yo lo sé, pero no, el chile es mi respeto. ¿Cardio o pesas? Es cardio. Cardio más. ¿Ocotlán o Guadalajara? Ocotlán. ¿Ok? ¿Quién es tu mejor amigo? Personal, bueno, mis amigos del barrio que todos los recuento, el Bawi, el Mongo, perdón por los apodos, el Bawi, el Mongo, el Migue, toda esa banda son... Mi hermano, Ansoni, más que un hermano, es un amigo. Y en lo profesional, Magallón, El Maza, Ramoncito Morales, son de los que tengo muy cercano. ¿La prensa? Mis respetos, mis respetos. Ok. ¿Indisciplinas de jugadores? Cada quien. Cada quien hace de su historia y cada quien... Te iba a decir una mala palabra, pero no. ¿Y la...? Cada quien hace de su... Un papalote, ¿no? Entonces, les dé su gana. ¿Cambiarías algunas de tus decisiones? No, ninguna. Ninguna. ¿En qué crees? ¿En qué creo? En... En el amor. Creo en la... En la lealtad. Creo en... En la autenticidad. Y... Y creo en... En... En personas que llegan a tu vida para hacerte más fuerte y más... Y mejor persona. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? Lo que la vida me ha hecho pasar y eso me inspira para tratar de... De arreglar un poquito, mucho de lo que en su momento está a nuestro alcance. ¿La familia? Lo mejor. Mis respetos, mi señora, el amor de mi vida desde los 15 años. No sé, imagínate. Tenemos toda una vida juntos. El amor de mi vida y mis hijos. El fútbol. El fútbol, la pasión que... Que está en el corazón y que nunca se va a... Hágala. Hágala. Es un buen cuate. Es muy amigo. No tan chido porque le va a los Contreras. Es zorro. Entonces... Por eso lo tengo un poquito... Ahí nada más. Entonces todo... Hasta ahí. Por eso va la siguiente pregunta. No, no, ya, ya. Atlas. O Chivas Chivas. Atlas. Ah, ¿verdad? Atlas. Dices, no, ya. Ahí está. Bueno, es parte de esta rivalidad que hay en el fútbol. Y bueno, pues... No, pero la rivalidad es en la cacha. Es en la cacha. Acá somos chidos. Tengo muchos cuates que son de Atlas, que jugaron en Atlas. Osorno. Hasta América. No, todos, todos. Entonces, que sepa la gente que esto es una pasión futbolera dentro de la cancha. Afuera somos muy cuates. Mucho se prenden. No, no, no. Yo creo que todo el exceso es complicado. Yo creo que aquí hay que respetar en todos los sentidos. Entonces, aquí mismo en las oficinas tenemos gente de todo tipo. De todo tipo. Pues sí, bueno. Nada más que a veces engancha. Las redes sociales, ¿no? Es lo que es. Sí, exacto. Importante. Mucha tendencia. Importante, sí. Charly, gracias. Al contrario, hermano. Bienvenido y muchas gracias. Aquí hemos pasado un buen ratito. Un buen ratito. Y éxito en todo lo que venga. Muchas gracias. Seguro que así será. Primeramente, Dios. Por así como dices. Háganla. Háganla. Háganla, señores. Seguimos en constante movimiento. Una de las historias que más me ha encantado conocer, ¿no? La de Carlos Salcido, que a lo largo de su vida tuvo muchas pruebas y supo sortearlas. En constante movimiento seguirá buscando más historias de estas. Acompáñenos a la próxima historia. Háganla. 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 Gracias.